Cuando yo me paseo por California Me la paso muy de aqueas con la familia Yo me voy de Fresno a San Francisco Sacramento, Modesto y Vasilia Los hermanos de Durango y de Chihuahua De Sonora y el Distrito Federal Son hermanos que luchan por la vida Y se vienen a Califas a jalar Échale mi mariachi campanas Esa palovía de México En Los Ángeles me citan los mariachis Mis amigos por Rodríguez Chichenchón Y de allí me voy a Hollywood Me divierto y compongo esta canción Los tejados que se vienen de McAllen De San Anto, Corpus, Cristo y todo el valle Que caminan por El Paso y Arizona A vivir en San Jo, California Música 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 Música